El ganador de la Peña de la Alvedad ¿Los chicos de dónde? Contame la Peña de qué se trata, de dónde es, cuánto tiempo tiene Nosotros somos todos chicos de la promoción 2003 Inmaculada y bueno, desde el 2009 que formamos este equipo de amigos ¿Forman parte de un equipo de fútbol? Claro, un equipo de fútbol ¿En qué liga juegan? En la Liga Inmaculada ¿En la Liga I? Sí, la Liga I ¿Cómo van en el torneo? Este torneo más o menos, estamos cuartos pero... Ganamos la Sábado, que es lo importante Pero las Peñas son campeones Claro, claro, ganamos la Sábado, que es lo importante La Vuelta Olímpica en la cara te dieron ¿Y los terceros tiempos de la Liga también o ahí más o menos? Estamos viendo, sí, sí, siempre nos juntamos los sábados a comer y entre semana, los miércoles también O sea que subieron la foto la primera vez o ya venían participando en los otros concursos y no le daban la nafta para llegar a él No, esta fue la primera vez y bueno, por suerte pudimos ganar Ahí estás viendo, ¿eh? Los muchachos Este fue un partido de la Liga o no? Sí, sí, este fue el penúltimo partido Veníamos de ganar el Clásico, así que... ¿En Córdoba? ¿Y con quién es el Clásico? Los Bebes, uno chico ahí... Quizás se tienen pica, o sea, bien deportivamente Sí, bien deportivamente Ajá, escuchame una cosa Y tienen un grupo de WhatsApp, obviamente Sí, sí, sí ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? La Quema ¿Cómo es la Quema? ¿Dónde generalmente se juntan a comer? Y nos juntamos por ahí, ahí al terminar los partidos los sábados al mediodía o si no entre semana nos sorteamos las casas, depende a quién le toque ¿En tu casa te tocó alguna vez o no? Sí, sí, hoy ¿Sos de Pentefuegos vos? Sí, sí ¿Y esta dónde la van a comer a la salida y todo esto? Estamos viendo, capaz que como somos muchos vayamos al mundo ¿Cuántos integrantes son? Y somos más de 20 en el grupo Ah, bueno, bueno, la mitad zafa Sí, sí, después pondremos lo que falta La colecta es más chica esta vez, ¿eh? ¿Cuánto sale por cabeza? Va a salir mucho, ¿eh? Así que lo importante es haberlo ganado y bueno, una estrella más para el equipo Ah, acá está, acá está ¿Cuántas estrellas tienen en la liga? Dos, dos Bueno, la tercera estrella es la Peña del Alvear, chicos Muy bien Muchas gracias ¿Podemos aplaudir todos? ¡Qué aplausos tenemos! ¡Qué aplausos! Nunca tuvimos tantos aplausos Tenemos los aplaudidores, aplaudidoras, ahora nos vamos a presentar, ¿eh? Dante, gracias Saludos a los muchachos Llévalo, lo regalo Un abrazo por acá ¡Gracias! ¡Gracias! Llévalo, lo regalo Un abrazo por acá ¡Gracias! ¡Gracias! Llévalo, lo regalo